Yo quiero hablar de ese tema, la sierva Wendy. Es para que tú veas que a Dios no se gobe de relajo. De verdad que... No se gobe de relajo. En los primeros, uno tenía ciertos respetos a esa señora, pero ahora se ha metido a farandulera. No, es que... Mira, señores, yo conozco a Dios. Ahorita mi hijo me preguntaba, me hacían una serie de preguntas, que era el silicio, que era el ayuno y la oración. Digo, ¿tú quieres que Dios te conteste y Dios te hable? Coge siete días de ayuno y oración y silicio. Ay, sí, mami, yo me acuerdo. Me acuerdo que Antonio tenía como dos años. Yo me acuerdo que tú ibas a la iglesia a tal sitio. Tú te acuerdas de eso, me dice él. Dice, ¿y qué es eso? El ayuno y oración y el silicio. Digo, silicio es que tú te pones a tal hora, te pones a orar, y en la noche tú duermes en la cama, duermes en el piso. Que, ay, sí, mami, yo me acuerdo que tú llevabas una colcha grande y nos acostabas a nosotros en el suelo contigo, en la iglesia. Entonces, Dios le habla a los seres humanos. Hay mucha gente que están confundidas y se dejan confundir. Yo siempre he tenido mi mente clara que nadie me la domina. A mí solamente me domina la mente Dios. No me la domina un hombre, no me la domina mis hijos, solamente me la domina Dios. Amén. Y mis creencias personales. Yo lo creo de esos pastores de las redes. Entonces, todo esto, señores, que esa muchacha me dio mucha pena. Quiero mandarle este video a los muchachos. Me dicen, no, los muchachos buscan ahí para hablar un chico antes de entrar a las redes y para subir la foto de la viceministra de la juventud. De este caso de la pastora Wendy. ¿Cómo es? Yo no creo de esos pastores de las redes. En ninguno. Son tonos bandidos. Vamos a buscar a la pastora Wendy, muchachos. Vamos a buscar a la pastora Wendy. Donde, ahí está, señores. Vamos a mandarle de la pastora Wendy. Déjame, véame buscarlo aquí. Donde esa muchacha comenzó a llorar y hasta la botaron de esto. Porque a Dios no puede ser, Dios no puede ser burlado, señores. El Dios que yo conozco, usted no puede burlarse de él. Y cuando tú te burlas de él, pasa lo que está pasando hoy con la pastora Wendy, señores. Que, eh, usted sabe que ahora mucha gente por pertenecer y por hacer cosas, hacen de todo. Hacen de todo. Y lo que me da es mucha pena. Cuando usted quiere pertenecer a un grupo y te hace lo que sea, señores. Usted sabe que ahora la gente, para hacerse viral, hacen cualquier cosa en las redes sociales. Usted lo sabe. Y esta muchacha que tiene, yo estaba viendo varios videos de ella, de cómo ella baila, cómo ella se mueve, todo eso. Mire, yo creo que la, que la, la, eh, la cosa no está en la sotana. ¿Cómo es? El hábito no está en la ropa. No está en la sotana, no está en la ropa, señores. Dios dice que Dios quiere que rasgue, pero tu vestidura del corazón, no que rasgue tu ropa y todo esto que han inventado. Eso lo que da es pena, señores, que esta muchacha se haya, se haya dejado llevar del mismo Satanás y de la gente que la han utilizado y al final, ¿quiénes son los que cobran? Lo que hacen, señores, contenido con ella. Con ella, sí. Entonces, Dios no puede ser burlado y yo estoy, eh, lo que ella ha dicho ahí y fue votada hoy por el doctor Nastra, eh, foragate, la contrató y todas esas cosas, pero si esa muchacha no se dirige bien y no tiene fe, señores, hay mucha gente que le han creído, saben que al mundo y no le han creído a Dios. Yo soy una mujer que le he creído a Dios, familia. Yo soy un hombre de Dios. Yo soy un hombre, tengo fe, un hombre de fe. De verdad, eh, repéteme yo, repéteme. De ahí, de corazón de lo digo. ¿Es un tema serio, familia? Sí, es un tema serio. Un tema cristiano. Yo soy un hombre que oro todos los días. Y de personas que nos están viendo. Y todos los días los gracias a Dios por un nuevo día. Miren, señores, yo soy el resultado de que Dios existe y que hace alrededor de alguno, mi hijo tiene, Antonio, tiene, hace algunos 27 años, el Señor me dijo donde yo iba a estar hoy. Y me dijo, yo te voy a poner en grande, pero yo quiero que tú le digas al mundo quién fue que lo hizo por ti. Y lo hizo Dios, el Rey de Reyes y Señor de señores. Por eso yo ando tranquila, yo ando en paz conmigo misma. Porque creo que estoy haciendo lo que Dios ha puesto en mi corazón y que da la voluntad de que alguien me pueda matar o quitar la vida. Eso lo dejo yo en manos de Dios. Pero Dios ha sido demasiado bueno conmigo. Cuando yo veo mi casa, cuando yo veo a mis hijos, cuando veo a mis nietos, cuando veo todo lo que yo he podido lograr, señores, sin tener que hacer cosas malas ni feas, ni arrastrarme por el suelo. Yo digo, solamente Dios lo ha podido hacer. Y por eso yo quiero orar por esa muchacha, por Wendy. La sielva Wendy. La sielva Wendy que ha sido usada, se ha dejado llevar del diablo y se ha dejado llevar del mundo para que hoy ella esté diciendo lo que está diciendo y ella debe de recapacitar y de volver volvelo a su camino al amor de verdad. El amor que solamente lo da Dios y la tranquilidad. Vamos a poner este mensaje que ella dice donde de verdad que me da mucha pena, pero esto es lo que está viviendo la sociedad, la gente quiere pertenecer y por eso muchas cosas están pasando no solamente con ella, con muchísima gente que hacen lo que sea para hacerse dique viral. Vamos a ver, señores. Yo hice un contenido que me invitaron para Barahona y... Yo iba haciendo cortecito en la... en la... Yo iba haciendo cortecito en la... en la trayectoria del viaje y le dije miren ahora la transformación y ahora... ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era la meta del contenido de Barahona? ¿Cuál fue el plan cuando usted se iba para Barahona? Vamos a hacer esto en Barahona. ¿Cuál fue el plan? Exacto. Mostrar que realmente tú no dejas de ser tú porque tú puedas divertirte un día, entiende. Que el ambiente no te... cuando tú está clara en tu posición que tú eres cristiana, un ambiente no te va a persuadir porque realmente si a mí me gustara el ambiente nocturno o no servirle a Dios sencillamente... Tú ves, yo lo estoy entendiendo ahora. Y no es porque no puedo es que no me interesa porque yo soy una persona que entiendo que ya lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta es servirle a Dios de corazón. Señores, ya ustedes ven esto. Miren, señores, hay mucha gente que le ha creído al mundo. Yo le he creído a Dios. Miren, si yo le contara a ustedes mi historia desde el principio, más lo que yo estoy viviendo, mis hijos están viviendo hoy con un tema de su herencia y como yo a los 16 años me caso con un hombre elijo entre todos los enamorados que tenía muchísimos, elegí a un hombre educado y de familia. De familia, sí. Porque yo fui que lo elegí entre todos los enamorados. Si me elegí a Batejo. Ay, Dios mío, familia, todo un tema serio. ¿Entendí? Pero que... elegí desde los 16 años elegí a un hombre como Gustavo Adolfo Jorge García. Un hombre educado porque a mí me gusta el hombre educado. Un hombre honesto, serio, de abolengo, con dinero. Perfumado. Perfumado, educado. Me orientó y parte de lo que yo soy se lo debo a él. Y hoy, señores, ¿ustedes saben qué yo hice? Yo agarré un día y se lo dejé todo. Y comencé, señores, con una jipeta que me la había regalado prácticamente mi padre. Me regaló un solar y compro esa jipeta y con eso salí de sus pies. ¿Tú sabes qué él decía, familia? Que yo no sabía hacer nada y que yo iba a volver porque yo lo único que sabía me ni a la narga. Ay, coño. Se tuvo que tragar su palabra. Se la tuvo que tragar antes de morirse. Tú entiendes. Yo le he creído a Dios y no he tenido que hacer cosas que yo tenga que bajar la cabeza y que mis hijos tengan que bajar la cabeza. Mis hijos me conocen los tres. Los dos varones son mis dos amigos. Antonio y Gustavo son mis dos amigos. Ingrid, por un tema que no retiene, que no... Cuidado, cuidado, cuidado. No, no, ella tiene sus situaciones que el cual algunas veces se la toreo y se la paso porque ella vivió con esa familia y mira lo que hoy estamos pasando con un tema de su herencia pero lo que te quiero decir es que yo nunca he tenido que hacer ni quitarle nada a nadie ni robarle nada a nadie para estar donde estoy. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Me puse a estudiar todos los diagnósticos en mi contra eran todos en mi contra en todo el mundo todo el mundo apostó en mi contra y hoy yo soy una mujer de ejemplo de mi municipio de Pedrobrán pero yo caí en una depresión familia que la única esperanza a mí era Dios entiendo algunas veces los seres humanos se desesperan los seres humanos entienden que Dios no existe pues si Dios existe claro que existe y lo vi un día en mi casa y me pasó las manos me da mucha pena que la pastora Wendy esté pasando por esta situación tan fea por desesperarse yo tengo la gran suerte que Dios a mí me responde familia me responde de verdad y de corazón porque Dios conoce mi corazón y que quien conoce quien no conocerá el corazón del hombre solamente Dios lo conoce algunas veces nos desesperamos y quizás esta muchacha la pastora Wendy que tengo que yo mira lo que me está pasando ahora mismo creo que se desesperó con Dios y no esperó el momento y el tiempo el Dios que yo conozco un Dios de verdad y responde y por eso me da mucha pena lo que esa muchacha está pasando por tener una mente pobre y dejarse utilizar mucha de la gente perece porque tienen mentalidades pobres una mentalidad muy por el suelo yo gracias a Dios Dios me ha dado fortaleza de mente por eso tuve que yo de muy poco yo no me he enamorado de nadie porque yo controlo mi corazón y mi mente tengo que ser fuerza de mis hijos porque no quiero que tampoco mis hijos me destruyan y que nadie ningún hombre me destruya solamente yo estoy en la mano de Dios y lo he creído a Dios y por eso hoy yo tengo que decir que todo lo que tengo me lo ha dado el Señor así que yo quiero darle fortaleza a muchísima gente que están pidiendo peticiones a Dios un día mostraré hablaré de mi historia real desde cuando yo nací tengo eso pendiente de hablarle al país que mucha gente no me conoce conoce la parte mala y mucha gente que se ha confundido conmigo hasta mi marido pero después cuando vio la realidad que era la mujer que lloró porque sus amigos fueron a su casa y le dijeron alguien me llamó y me dijo ¿qué fue lo que tú le hiciste al general? nosotros le hemos llevado más de 500 muchachitas y el general me dijo ay si la loca mía se da cuenta me arranca la cabeza y después le dijeron ¿usted sabía que usted tenía a esa mujer en su casa? y él dijo yo no sabía que ella era así y lloró con sus amigos le dijo pues usted acaba de perder a una mujer y murió solo también voy a hablar de la historia que yo no he hablado y del tema del Banco Popular prometo antes de que esta semana termine hablar del Banco Popular y de todas estas injusticias de las que yo he vivido pero que yo no me siento víctima sino fortalecida porque yo tengo un temple que solamente Dios lo destruye ningún ser humano viviente ni mis hijos ni mis nietos ni un hombre que yo pueda amar va a destruir mi vida mejor prefiero irme de del lado aunque llore y sufra de dolor amando a una gente que tú quieras el hombre que quiera a una mujer la respeta la valora y le resuelve porque el hombre que no te resuelve a ti mujer dominicana es porque no te ama porque el que te ama te cuida y te da dinero vámonos primero vamos a ver Gracias.